Y vamos a bailar A veces, termo solo, a veces no A veces, que tú te fuiste, a quien la goza A veces, yo despido, a no sé quién A veces, te vistes, orgullosa, orgullosa A veces, termo solo, a veces no Ahora estoy, en mi etapa, favorita Y no, que tú te traes, perdición Y le entiendo, solo soy la agonía Pero a veces, a veces, a veces Me percibe tu recuerdo Y no, que tú te traes, perdición 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 A veces, termo solo, a veces no A veces, que tú te fuiste, a quien la goza A veces, yo despido, a no sé quién Mientras, que tú te vistes, te orgullosa, orgullosa A veces, termo solo, a veces no Ahora estoy, en mi etapa, favorita Y no, que tú te traes, perdición Yo lo entiendo, que tú te traes, perdición Yo lo entiendo, solo porque es la bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y no, que tú te traes, perdición 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 Por que te traes, perdición Por que a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y no, que tú te traes Y no, que tú eres la bonita Y no, que tú te traes Yo tengo mundo cantarte No, que tú no, que tú te traes Pero alowego, que tú te traes, perd顆 Y no, que tú te traes, perdición A veces, a veces, a veces